Bueno, gente, hoy vamos a hacer una batalla entre dos personajes fusionados. Hashtag Cell está de moda, así que... ¡Vamos! Muy buenas, gente, aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal de JHK1989 y en esta ocasión vamos a hacer una batalla de teams. Vamos a hacer una batalla entre el team de Omega Cellron, que es la fusión entre el dragón de una estrella y Cell, versus el team de Coom Broly, que es el resultado de la fusión entre Broly, el nuevo, el canon, y Coomber, Canva o el Sajin Baligno, como lo queráis llamar. Así que ¡Vamos! Vale, vamos a ajustes de batalla, vamos a comprobar que todo esté correcto y vale, muy fuerte, locutor 2, transformación sí y ajuste del mapa no. Vale, todo correctísimo como tiene que ser y a mí me encanta. Y jugador 1 versus CPU y en batalla PD, claro que sí, ¡Vamos! Pues nada, gente, para quien sea nuevo en el canal, tiene que saber que yo escogeré como personaje principal a Omega Cellron y los 4 personajes restantes de mi team serán en aleatorio. Y para el team de la CPU escogeremos como personaje principal a Coom Broly y los 4 personajes restantes del team de la CPU también serán en aleatorio. Estamos en la ISO multiversal del amigo Dark BH Games. Y nada, gente, aquí los aleatorios son muy importantes porque aunque todos los personajes tengan las mismas barras de vida, la diferencia entre poder de personaje se nota bastante, sí, sí. La diferencia entre poder no se nota, gente, así que no sean malvados y desearme suerte. Venga, empezamos. Escogemos al personaje principal de mi team, que por cierto tiene alta imagen de selección. Vamos, normal, color 1 sí. Y venga, gente, empezamos con la religión de los aleatorios, el segundo. Para mi equipo será normal, color 1 sí. Vale, Goku de Dragón Bola F en Ultra Instinto. Bueno, empezamos bastante bien, bastante, bastante bien. Venga, el tercero. Para mi equipo será normal, color 1 sí. Vale, Psycho Super Saiyajin. Bueno, Psycho siempre da confianza, gente. Siempre da mucha confianza. Venga, el cuarto. Para mi equipo será normal, color 1 sí. Vale, Bardock en Ultra Instinto también. Pues bueno, gente, tenemos al... En verdad familia, porque Psycho es hijo del Kokul y Bardock es hijo... Bueno, Goku es hijo de Bardock, mejor dicho. Que me he liado, gente. He tenido un pequeño lapsus. Así que esto es familia, gente. Esto es familia. Psycho es nieto de Bardock. Venga, seguimos. Y el quinto y último para mi equipo será normal, color 1 sí. Vale, Heads, el Copas, gente. Bueno, pues lo transformaré. Lo transformaré en Super Heads, en Super Copas, gente. Pues bueno, no voy a puntuar a mi team, ya que esta ISO no me la conozco. He hecho un directo de 4 horas, pero aún no me la conozco, la verdad. Pero bueno, no tiene mala pinta el team. No tiene mala pinta. Sobre todo por Psycho, eh. Psycho es fuerte. Es muy, muy fuerte. Venga, le damos a Finn. Y nada, vamos a hacer el team de la CPU. Venga, cogemos al personaje principal del team de la CPU, que es Kumbroli. Vamos, normal. Color 1 sí. Y nada, gente. Empezamos con los aleatorios para el team de la CPU, que serán todos malísimos. O eso espero. Venga, el segundo para el equipo de la CPU será normal. Color 1 sí. Vale, Gogeta Mujer, Super Saiyajin Dios. Cuidado, gente. Cuidado, que las mujeres son guerreras. Venga, el tercero para el equipo de la CPU será normal. Color 1 sí. Bueno. Las mujeres son guerreras, claro que sí. Vegito Mujer, Super Saiyajin Blue. Super Saiyajin Dios y Super Saiyajin Blue, eh. Dos fusiones, dos mujeres y dos transformaciones de dioses diferentes. Hashtag coincidencia, hashtag la CPU lo que es así. Venga, el cuarto para el equipo de la CPU será normal. Color 1 sí. Vale. Evil Vegeta, Super Saiyajin Red, Evolution. Este personaje, gente, en el directo que hice hace poquito, de 4 horas, salió. Eh, salió y me parece que es muy, muy fuerte, gente. Así que tenemos que ir al loro. Porque me parece que este personaje está bastante, bastante roto. Venga, y el quinto y último para el equipo de la CPU será normal. Color 1 sí. Vale, Majin Finn, Gogeta, Super Saiyajin 4, absorbido. Este personaje sale bastante en esta ISO, eh. Y bueno, no es poderoso del todo, pero sí que está bastante bien, eh. Es un buen personaje, pero no es como este. Este personaje, gente, me da muy mala espina. Pues bueno, gente, no voy a puntuar el team de la CPU porque no me conozco la ISO. Igual que no he puntuado mi team, no voy a hacer... No voy a puntuar el team de la CPU, sería injusto. Pero este personaje me da mala espina, eh. Me da bastante mala espina. Venga, le damos a Finn, gente. Y nada, vamos a jugar en el espacio exterior, gente. Con el planeta Bellita de fondo. Pero antes de empezar, gente, traguito de agua. Y ahora sí, gente, sin más preámbulos, ¡comenzamos! Y nada, gente, recordad que como siempre, abajo en la descripción de este vídeo, encontraréis el enlace a mi canal secundario llamado GatoMafia, suscribiros. Y también encontraréis el enlace a mi Instagram, seguidme. Aparte, gente, suscribiros a este canal, el canal de JhK189, si aún no lo estáis. Activad la campanita, dejad un pedazo de like y compartid el vídeo con vuestros amigos. Yo supongo que les gustarán mis vídeos, yo qué sé. Si les gusta Dragon Ball, espero que sí. Vale, venga, gente, cuidado, eh. Cuidado que estos personajes son grandecitos, son mamados, en verdad. Buena enganchada de poder. Buena enganchada de poder. Venga. La verdad es que tiene un buen diseño, eh, el personaje que yo llevo. Bueno, el de la CPU también, pero el que llevo yo, la fusión entre una estrella y Cell, tiene un buen diseño. Y es bastante rápido, y eso me gusta. No te vas a salvar, Kumbroli. Vale, con un punto de habilidad no se cheta. Vale, casi me engancha, pero no. Ha tardado un poco en llegar, eh. Ha tardado un poquito, ha sido un poco lento el poder ese. Bueno, a lo mejor estaba muy lejos Kumbroli, si no lo sabía yo. Vamos. La verdad es que mi personaje cuerpo a cuerpo no quita mucho, eh, me esperaba más. Pero bueno, le vemos la vida verde, gente. Le vemos la vida verde a Kumbroli. Que, por cierto, me gusta mucho su pelo. Me gusta su pelo mezclado en negro con el amarillo. Con el amarillo del Super Saiyajin legendario. Vamos. Buen golpe perfecto. Vale, tenemos tres puntos de habilidad. Ahora supongo que sí. Ahí está. Cuando se chetaba, gente ponía tres puntos suspensivos, ¿sabes? Cuadradito, purito al Kumbroli. Saiyajin Malik. No hay Super Saiyajin legendario a sufrir. Agarrón. Ahí está. Y el poder final se lo va a llevar, eh. Bueno, no. El poder final no. Que me acuerdo que salió este personaje en el directo. Y el poder final es un... Es un desto, tío. Es un... Una expulsión de poder. Ahí está. ¿Lo veis? Si lo hubiera hecho, gente, con el agarrón, hubiera perdido el poder final. Menos mal que me acordó. Menos mal que me he acordado. Buena evasión que te he hecho ahí, eh. Venga. Menos mal que hoy he tenido un poco de memoria. Aunque, gente, os tengo que decir que estoy grabando este vídeo... A las 5 y 25 de la mañana, gente. Día sábado. Tranquilos, gente, que no... Que no he salido hoy, eh. No he salido. No he salido, no he salido. Y el viernes tampoco, porque el viernes estuve haciendo el directo de 4 horas con vosotros. Así que este fin de semana me he comportado bien, gente. Ya que el martes es Nochebuena, es día 24 y toca salir. ¿Y qué toca salir para el amigo Jota? Hashtag desfase, gente. Cuidado. Primer poder, enganchale. Buena. Así que, estos días, gente, relax. Relax. El cuerpo tiene más salud. Y aparte, nuestro bolsillo gana, gente. Nuestro bolsillo gana. Yo lo digo en plural, pero el que gana en mi bolsillo, ya que no me gasto dinero. No tanto, como si saliera. Cuidado. Vamos. Buena evasión. La batalla principal la vamos a ganar muy fácilmente. Cuidado que la CPU se quiere cambiar. Cuidado que la CPU se quiere cambiar. Yo lo sé. Ha cambiado el orden. Buen golpe, perfecto. Buena evasión. Ha sacado a Pai Kuhan, gente. Bueno, para quien no lo sepa, gente. El HUD en esta ISO no está cambiado. Es uno de los fallos que tiene, la verdad. Pero bueno, es la primera ISO, como bien he dicho un montón de veces. Cuidado, que se ha chetao. Es la primera ISO del amigo Dark BH, así que es normal que tenga estos fallos. Pero sí. El HUD no está cambiado, gente. Y sale Pai Kuhan cuando Pai Kuhan no está en el team de la CPU. Vete a saber quién es Pai Kuhan, ¿no? Bueno, pone que de segundo yo tendría a Hatchan. Al Android 8. A Octavio. Y por suerte no. Por suerte ese personaje no está en mi team, gente. Por suerte no. Vale. Bien cubierto. Segunda habilidad. Vale. La segunda habilidad. Tres puntos subversivos también. Y era un golpe. Era un... Cuidado. Un golpe perfecto, quería decir. Pero no. Estoy empanado, gente. Muy tarde. Estoy grabando muy tarde. Era un... Una evasión con el golpe. Nunca me acuerdo, tío. Cómo se llama. La habilidad esa, tío. Nunca me acuerdo, eh. Y cuidado, gente, que le sacábamos un montón de ventaja. Pero me puede ganar, eh. Este Kumbroli. Como si casi me gana. Se va a ir. Buena. Se va a ir. Ya la batalla principal. Ráfagas. Al café. Vale, bien. Bien, bien, bien. Vale. Coqueta mujer. Saco a mi segundo. Saco a mi segundo. El kokun. Kokunazo de Dragon Ball A.F. En Ultra Instinto. Vamos a por ella. Bastante fuerte, eh. Bastante fuerte. Cuatro mil y pico, ya ves. Yo no le he quitado nada, gente. Yo no le he quitado nada, gente. Es más fuerte que yo, eh. Esa gogueta, gente, es peligrosa. Está rabiosa. Está muy rabiosa. Vamos. Ya, me lo he comido entero. Vamos. 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 Se suben rápido. Se suben rápido. Cuadradito puro se cubre. Ahora sí. Uy, se ha quitado vida y todo. Cuadradito puro a la goguetinha. Y después toca jugar contra la bellita. Contra la vegeto mujer, eh. Dos mujeres que tendremos que mandar al Carré. Me sabe mal y todo, eh. Me sabe hasta mal, gente. Te vas a llevar un poder final, guapa. Oh, no tenía aquí. Ocho mil setecientos sesenta. Se han pasado, ¿no? Se han pasado bastante. Te lo llevas. Dime que gigante. Choque. Vale, menos mal. Tenía ya la mano en la palanca. La mano en la palanca para perder el golpe, gente. Para perder el choque, perdón. El golpe. Madre mía. Hashtag recordarme que no tengo que grabar tanta regla. No, hombre. Yo siempre hago lo que me da la gana. Vamos. La suerte, gente, de tener el portátil. Que gracias a Dios ya funciona bien. Y poder grabar cuando me dé la gana, en verdad. Me he comido eso, tío. En caída. Me lo he comido en caída, tío. Ven aquí, guapa. Ah, cuadra. Mírala, se quita vida todo el rato, ¿eh? No quiere que le dé por detrás. Uf, qué mal suena eso, gente. Lo siento. No ha sido aposta, gente. No quiere que busque el espaldeo. Cuadradito puro por detrás. Gogetinha. Cuidado. Gua, tío. Ya, chale. Se ha pasado de largo, tío. Cocunazo de dragón bola F, tío. ¿Cómo me haces esto? Buena pasión. Bien. Vale, tiene más vida que yo, pero no mucho. Te voy a ganar. Te voy a ganar. Vamos. Venga. 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 Ahí está. Primer poder. Ahora sí. Oh, no me ha salido, tío. ¿Por qué me ha salido? Como si golpeara. Qué chomal. Agárrales. Oh, no. Te me ha dejado. Se cheta. Pues yo te pillo. ¡Oh! Bien. Uh, se lo ha esquivado, tío. Buena pasión. Se ha esquivado, tío. Pero una vez que gana un golpe, tío, se lo esquiva, tío. Qué maligna. Cuidado. Me ha ganado. Me ha ganado, tío. Me ha ganado la coquetiña. La coquetiña pelirroja, gente. La pelirroja. Bueno, por lo menos le hemos dejado hecha polvo, ¿eh? Uy, mi zaico. Mi zaiquito. Manejo muy bueno. Encánchale. Al caray. Sencillo, gente. Sencillo. Bueno, si sigue el orden, ahora tendría que salir Vegetto Mujer, Super Saiyan Blue. Pues no. Sale el peligroso. Este personaje me parece que es muy fuerte, ¿eh, gente? Bueno, empieza ya con un poder. 11.150. Tampoco no quita mucho, ¿eh? ¡Vamos! Pero sí. Sí que es peligroso porque se le suben los puntos de habilidad tope de rápido, tío. Tiene cinco puntos de habilidad ya. Esto va a resultar complicado. Pero bueno, con zaico se puede hacer algo. Pero sí, como me imaginaba y como recordaba, es un personaje superior a la media. Engánchale. Bien. Vale. 15.000 y pico. No se cheta con un punto, pero bueno. Lo chetamos nosotros manualmente con el L2. ¡Uh! He tenido suerte de estar cerca. Así no me lo he comido entero. El poder final. Te lo llevas que tú ya me has tirado unos cuantos. ¡Vale! ¡19.000! ¡Vámonos, bellita! Super Saiyajin. ¿En verdad cómo era? Evil, Vegeta, Super Saiyajin, God, Evolution, ¿no? Super Saiyajin, Dios, Evolución. ¡Otra vez, tío! Me la había esquivado, tío. ¡Otra vez, macho! ¡Qué pesado que es! Como se fuese tan pesado en esta vida, gente. ¡Qué desagradable! ¡Ven aquí! ¡Ah! Se quitan vida los personajes, ¿eh? Hacen la onda expansiva aquí para no ser enganchados con el cuadradito puro. La CPU me conoce, gente. La CPU me conoce. ¡Cuadradito puro igualmente! ¡Vámonos! ¡Cuadradito puro para tu cuerpecito, Vegeta! ¡Oh! ¡Otra vez, tío! Poder final, ¿eh? Se cheta. Poder final. Crack. Diente por diente. Ojo por ojo. Ojo por ojo. Diente por diente. Nunca me acuerdo, ¿eh? Del orden. Poder final. ¡Guau! ¡Dios! El poder final. 34.920. Sí que quita, sí. Sí que quita. Engánchale. ¡Buena, Bardock! ¡Buena! Contra que me ha hecho la CPU. Cuidado. Que ese Vegeta se quiere ir, ¿eh? Ese Vegeta maligno. ¡Uy! Lo tiene el efecto electrizante paralizante. Este Bardock. No lo sabía. No me había tocado aún en esta ISO. ¡Uy! Este personaje merece mucho la pena, gente. Y se cheta con un punto. Poder final. Terminamos con esto ya, antes de que se vaya. Ahí está. Uy, este Bardock es portentoso, ¿eh? ¿Eh? Es portentoso. Vale. Vegito Super Saiyajin Blue Mujer. Esto será interesante. Será interesante. ¡Uh! ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno la forma de golpear de Bardock! ¡Qué bueno y qué injusto para el team de la CPU! ¡Buena contra! ¡Vamos! ¡Venga ahí! ¡Bien! ¡Uh! ¡Buena! ¡Bien! ¡Oh! Queda muy espectacular, ¿eh? La forma de golpear, en verdad. Queda muy, muy espectacular. ¡Vamos! ¡Me cheto! Voy a por ti. ¡Uy! Me he pasado, me he pasado. Me paso. Ahora sí en tu cara. Cuadradito puro. Bonita. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ahora sí. Ahí. ¡Vamos! ¡Ah! Se la he esquivado. No me he dejado agarrar. Eso es bueno. Primer poder. ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! Me siento bastante seguro con este Bardock, ¿eh, gente? Bastante, bastante, bastante seguro. ¡Me gusta! La sorpresa del gameplay, gente. Me está sorprendiendo Bardock. ¡Me gusta! ¡Ah! ¡Venga! ¡Ah! ¡Vámonos! ¡No, tío! Se cubre. ¿La contra, no? Algo mal. Evasión, al menos. ¡Oh! ¡Venga! Está resultando sencillo, pero aún le queda mucha vida. Aún queda batalla aquí. Cuidado, gente, que no nos podemos confiar que le queda mucha vida. A la bellito, mujer. Cuidado. No me ha enganchado porque Dios me ha querido. ¡Qué guapo el poder! ¡Qué guapo, tío! Era de color azul así, pero tenía un contorno diferente. Tenía un contorno así como... rojo, tío. Me gusta el cambio de poderes, ¿eh? Cuando le meten colores extraños, tío. Da un poco de epilepsia como los golpes de Bardock, pero... Mola, mola. Mola, mola. Cuidado. Buena evasión. Agarrón. Setamiento. Poder final. Y no te voy a matar, pero te voy a dejar mal. 18.510. Te queda poquito ya, ¿eh? Ya te queda muy poquito. Ven aquí, guapetona. No, tío. Se pira. Se pira, se pira, se pira. Vale, Majin Finn. Majin Finn, Majin Finn. Vale, voy a sacar al último que me queda, que no me acuerdo ni quién era. Es verdad, copas. Este personaje no es muy fuerte, ¿eh? No es muy fuerte. Tiene transformaciones. Tiene dos más, aparte de esta. Pero a mí no me resulta un personaje muy bueno de manejar. Vamos, está bien diseñado, eso sí, pero como mod, pero no es muy fuerte, tío. Buena evasión. Oiga, por cierto, gente. Habéis visto el capítulo 18, ¿no? Creo que es. De Dragon Ball Heroes. La batalla de... Del Copas. Tú, tío, me agachaba cuando me la había esquivado. Del Copas versus Cogeta. Super Saiyan Blue. Interesante capítulo, ¿verdad? A mí se me hizo muy corto, tío. Se me hizo muy cortito. Por cierto, nerfearon bastante. Nerfear, gente, es bajar el nivel mucho de un personaje. Nerfearon mucho a Jiren, tío. Viéndolo sufrir con los ataques del Copas. No sufrió tanto como Piccolo, número 17 y Trunks, pero sufrió. Le bajaron el nivel, gente. Le bajaron el nivel. Cuidado. Buena evasión. Transformación. No me ha dejado. Maldito Majin Finn, tío. Es mucho más bueno que mi personaje. Ahora, transformación. ¿No? Se le ha puesto algo en la cabeza. Eso se nota que la han sacado de número 13, gente. Del androide número 13. Cuando se transforma en Super 13. En el mamadísimo azul, gente. En el mamadísimo azul. Vale, se cheta. Y con un punto. Engánchale. Sorpréndeme y engánchale, porfa. Me cheta de nuevo con un punto. Vamos. Venga. Cuadradito. Puro al Gogeta Super Saiyajin 4 Lagarto ese. Vamos. Bien. Ahora sí. Para ese levante. Ahora, tío. Como me ha costado hacer el poder, macho. El mando funciona cuando le da la gana. Se la ha esquivado, tío. Y me tira el poder final. Me transforma de nuevo. Ahí está. Vamos. Ahora tengo pinchos en la espalda. Como el dragón de una estrella, justamente. Como el dragón de una estrella o Omega Celron. Ya que ese Cel también tiene pinchos en la espalda. Vamos. Tiene un buen manejo, pero no quita mucho. Y no se cheta con un punto ahora, tío. Me han perjudicado. Esta transformación no es buena, gente. Buena basión. Yo diría que era mejor el otro, tío. El Super Copas. En vez del Copas. Bueno, este en verdad es el Super Copas Dios, creo. No. Me lo voy a comer con papas. Ya ves. Dios. Vale. Se cheta con tres puntos. Injusticia. Antes me chetaba con uno. Enganchale y quítale 50.000. Se la esquivaba encima, tío. Dios. Y me como eso, tío. Ay. Esta batalla la vamos a perder, gente. La vamos a perder. Pero bueno, tenemos al bueno de Bardock en mi team. Aparte de mi personaje principal. Omega Celron. Así que... Cuidado. Lo voy a poner en estado base, gente. Y ahora en Super Copas. Ahí está. Se le pone eso en la cabeza. Y así, gente, nos chetamos con un punto de habilidad. Este personaje es mejor. Ahí está. Voy a perder esta batalla, pero al menos no quiero dejar hecho polvo para que salga Omega Celron, el personaje principal, y la termine. Pero le queda mucha vida al Majin Finesse. Enganchale. Se lo esquivará, ¿no? Ah, pues no. Míralo. Uf. 26.960. Me esperaba mucho menos. Me la contra. Me esperaba mucho, mucho menos. Qué bueno este personaje, ¿no? Bueno, vamos a ver, gente, si podemos terminar la batalla principal. Lo siento por la tos, gente. Con este personaje. Aunque no queda Majin Finesse solo, ¿eh? Queda otro más. Más que Ibao, tío. Y se vira, tío. ¿Verdad? Queda... ¡Tú! Me han enganchado, pero si estaba en el suelo, ¿no? Me van a matar al personaje principal, gente. Me lo van a mandar al carrer. Madre mía, Willardo. La... El Vegetto Mujer este. Injusticia. No me acordaba que se había ido, tío. Cuadradito, purito, 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 purito. Cuadradito. Buena contra. Poder final. Contigo termino ya. Uh, es verdad que el poder final era una onda expansiva, una expulsión de poder, tío. No me acordaba, tío, ya. No puedo grabar tan tarde, gente. No me acuerdo de las cosas. Cuadradito, puro. Venga. Ah, se la ha esquivado. No, se la ha esquivado, no. Se ha cubierto. Ganchale. Buah, me ha tirado primero el poder ella. No va a haber choque. Va a matar. El personaje principal al carrer, gente. Pero bueno, la batalla principal ya la ganemos en su momento. Ya la ganemos hace un buen rato. Y queda Barrok. Está entero de vida. Y sus golpes espectaculares, paralizantes, me van a dar la victoria. Claro que sí. Al carrer. Estoy afónico al máximo, gente. Esto de estar grabando en el parking, me parece que no me favorece mucho. Hashtag Patreon para que el amigo Jota se ponga calefacción en el parking. Hombre, la verdad es que aquí hace frío. Hace mucho frío. Pero bueno, aquí la calefacción no sirve, gente. El parking es muy grande y tendría que tener un calefactor gigante. Esto no se calienta ni en cinco horas. ¡Vamos! ¡Vámonos! Existen bastante bien los golpes ese Majin Fin, eh. Buena contra, me ha hecho. Buena pasión. La sorpresa del gameplay. La verdad es que ha sido este Bardock. Si no fuera por él, el gameplay lo perdería. Pero bueno, también tengo que decir que el Vegeta del Team de la CPU era portentoso. El Vegeta del Team de la CPU era portentoso y spamero. Que me ha tirado el segundo poder. O el primero, no sé cuál era. Un montón de veces. ¡Cuadradito puro al lagartito! ¡Vamos! Poder final. Terminamos con esto ya. ¡Al carré! ¡Perfecto! ¡Perfecto, perfecto! Mira luego cómo se limpian las manos en plan hardcore. Está bastante mamado también Bardock, eh. Aquí todo el mundo está fuerte, gente. Me dan ganas de apuntarme al gym de nuevo. Pues bueno, gente. Dejo el mando encima de la mesa. Y nada, una batalla que quería hacer con esta ISO. La de Omega Celron versus Cumbroli. Y nada, pues otra batalla que nos hemos quitado de en medio, gente. Sí, sí. Esta batalla tenía que estar sí o sí en mi canal, gente. Sí o sí en mi canal. Y nada, en esta ocasión no ha pasado nada raro con la ISO. Me sorprende, la verdad. Aún recuerdo ese gameplay que me hizo tanto reír, gente. Y os gustó tanto a todos. El de Goku Super Saiyan 4... ¿Cuál era, en verdad? Me quedo en blanco ahora. Ah, sí. Goku Super Saiyan 4 Golden versus Goku Super Saiyan 4 Blue. Ese gameplay, gente, os gustó mucho a todos. Y pasaron cosas muy extrañas. Pero bueno, ya habéis visto, gente, que la ISO tampoco no tiene muchas fallas. Tampoco, como parecía en ese vídeo. Ya que en este vídeo no ha pasado nada raro. Y en el de Goku Super Saiyan 3 Ultra Instinto versus Vegetta Super Saiyan 3 Ultra Instinto. Tampoco no pasó nada raro. Así que, en esta ISO, en verdad, hay algunos fallos. Pueden darse de golpe 5 o 6 fallos en un gameplay. Como vimos en aquel vídeo. Pero, en un gameplay a lo mejor no te da ningún fallo. Como hemos visto en este. Así que, nada. Interesante, gente. Lo más seguro es que ya no sigas grabando con esta ISO. A lo mejor algún aleatorio caerá. Pero bueno, desde mi punto de vista, creo que ya hemos terminado. Ha sonado un poco mal, ¿no? Como si fuera una relación con una chica. Pues bueno, gente. Espero que os haya encantado el vídeo. Que le deis un pedazo de like. Que lo compartáis con vuestros amigos. Que os suscribáis al canal si todavía no lo estáis. Que activéis la campanita para que os llegue una notificación de cuando subo vídeo. Eso sí, YouTube o Google quiere hacer lo que ellos dicen cuando activan la campanita. Y nada, gente. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.